Sí, efectivamente, estábamos durmiendo acá en casa, no escuchamos absolutamente nada, únicamente se sintió cuando el perro empezó a ladrar, ahí sí, nos despertamos, pero salimos, estaba la puerta abierta de par en par, pero lo último que pensamos es que podían haber entrado acá a casa. ¿Entraron hasta el antebaño a dos metros donde estaban ustedes durmiendo? Cuando estábamos durmiendo nosotros, nosotros no escuchamos nada, nada de nada de nada de nada. ¿Qué habrían forzado? ¿La puerta principal, el ingreso? Sí, 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 la puerta principal es la que está forzada, es mínimo lo que lo han forzado, pero se ve que muy hábiles la han podido abrir, y con el ruido a lo mejor, porque anoche hubo mucho viento, con el ruido del viento, eso nosotros no sentimos nada. ¿Y que estabas vos, con tu familia, tus hijos? Sí, estaba yo con mi marido, durmiendo acá en la habitación que está pegada, y en el fondo, en las otras habitaciones, estaba mi hijo con un amigo y mi hija en otra habitación. Bueno, imagino los nervios después de haberse integrado que habían estado acá los delincuentes, intentaron llevarse un televisor que quedó en el suelo, y el perro fue quien lo salva, porque él empieza a ladrar, ustedes escuchan eso y luego aparentemente el delincuente escapa. Claro, fue así, nosotros estábamos durmiendo, cuando se acercan al antebaño, que está muy cerquita, a pocos metros de ahí de nuestra habitación, ahí el perro empieza a ladrar y salió corriendo, nunca vimos a dónde se iba el perro, el perro desapareció. Y bueno, nosotros como no sabíamos qué había pasado, empezamos a cerrar las puertas, y después cuando entramos acá, que nos tranquilizamos un poco, vemos que ya el televisor estaba afuera, que faltaban dos celulares. Le robaron unos teléfonos. Sí, sí, robaron teléfonos y estábamos viendo si faltaba algo más. Yo le digo la impotencia también de decir, entraron mientras estamos nosotros adentro, entraron hasta el baño nuestro, estuvieron en el living, ¿no? Sí, la verdad es horrible, porque yo ya he sido víctima de otros robos, pero nunca hemos estado en casa. Ya ahora que se animen a tanto a directamente forzar una puerta que está pegada al dormitorio nuestro, y que estén acá en nuestra casa, la verdad que me da mucho miedo. ¿Es una zona insegura esta del barrio? Mirá, vos sabés que yo hace poco que me he mudado acá, y ahora empiezo a hablar con los vecinos, y éramos los únicos que quedábamos de la cuadra sin que les hayan robado. Ya acá dos casas vive una amiga mía, que ya ha puesto cámaras, porque la verdad que es una zona que está muy descuidada, muy oscuro, tanto la calle Acachaco como San Juan, las luces están prendidas de día, a la noche no sé por qué se apagan, ya hemos llamado, las han arreglado, pero dos por tres vuelve a pasar lo mismo, y bueno, hablando ahora con la gente del barrio, nos enteramos de que en todas las casas ya algo les ha pasado. Ya ni me imagino que si por ahí con tu marido o tu familia tuvieron dudas de que duerma el perro adentro, a partir de ahora ya tienen la casa ganada. Imaginate, imaginate, nosotros los entrábamos únicamente por el invierno, los perros, para que no estén afuera con el frío. Gracias a eso evitaron otra cosa. Pero sí, gracias a eso sí, porque yo no sé si no hubiera estado el perro, si nos hubiésemos levantado nosotros, ¿qué pasaba acá? Porque el perro los asustó, el perro a lo oscuro, a lo mejor no han visto que se trataba de un Golden, y por eso salieron corriendo. ¿Piensan tomar algún otro tipo de medida de seguridad, digo, con alarma? Sí, 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 o sea, estamos pensando seriamente en poner alarma y obviamente ser un poco más precavidos y estar más encerrados. Ya estuvo el cerrajero, bueno, haciendo llaves de las puertas de rejas también, y bueno, y cerrar todo, porque ya veo que no tienen ningún problema el meterse aún con gente adentro.